¿Es la lucha contra el fujimorismo y la corrupción la principal ajena del país? El posible adelanto de elecciones ha elevado la popularidad de Martín Vizcarra. Sin embargo, pasa desapercibido la profundización de estas políticas económicas que han sido diseñadas por el FMI desde el gobierno de Fujimori. En efecto, esto se traduce en la imposición del proyecto minero Tiamaría, el Plan Nacional de Competitividad o la ampliación del régimen agrario por 10 años más, que según el gobierno esto va a reactivar la economía. Sin embargo, estas políticas lo que van a hacer en realidad es favorecer a la CONFIET en perjuicio de los trabajadores y pequeños empresarios. Por tanto, me preocupa cómo el comercio y sus medios han logrado imponer una falsa agenda entre fujimorismo versus antifujimorismo, mientras que la crisis y el desempleo se agudiza. Esto muestra que el modelo económico impuesto por Fujimori en los 90 y que sigue usándolo Vizcarra ya tocó fondo. En ese sentido, yo creo que aquí quieren cambiar Monko por Baba para que todo siga igual.